Estoy presente porque es una ceremonia muy emotiva, es una ceremonia donde uno lo que quiere es fortalecer esa actitud de vida que toman muchas mujeres, muchos hombres, que es la de ser enfermeros. Y porque se necesitan, porque cumplen una labor humanitaria, técnica, muy, muy importante, con la cual sin eso los hospitales no podrían funcionar. Y ratifico con mi presencia el hecho de que sigue la escuela de enfermeras y que seguimos incorporando enfermeras a los hospitales. Este momento es muy emocionante porque empecé a estudiar acá y fue bastante esfuerzo lo que me llevó y todo este esfuerzo se lo debo a mi hijo. Me gusta porque es cerca también, cerca del barrio. Me da todas las posibilidades tanto para poder trabajar, estudiar y ocuparme de mi hijo, de todo. No importa la edad que uno tenga, sino la meta a cumplir y la verdad que este lugar es muy bueno porque tenés muy buenos profesores que siempre te empujan a todo, te ayudan a buscar las informaciones, no te dejan solo. Estudié acá tres años, muy bien, la verdad que estoy muy contenta porque te da la posibilidad de estudiar y de participar también en los hospitales. Trabajé en Bulogne y me llevé una experiencia buenísima, aprendí un montón. Que vengan acá, que se anoten, que es un ambiente muy cálido. Hicimos amigos, veníamos y estudiábamos, charlamos, tomamos mate. Los profesores son muy copados. Así que a todos que vengan y que aprovechen esta oportunidad. Esta sede es muy buena. El Hospital Central de San Isidro está dentro del paraguas de la Universidad de Buenos Aires respecto de lo que se imparte en materia de enfermería. Hace décadas y décadas y décadas, ¿cómo era una enfermera? Entraba a trabajar en un hospital y aprendía del otro enfermero. Esto hoy no es así de ninguna manera. Y además van camino hacia la profesionalización con la licenciatura en enfermeras. Muchas de las que están acá hoy día trabajando son licenciadas en enfermería con grado universitario.